Para cumplir con este proceso nuevo de renovación, nuevas licencias de conducir, bueno, se implementa el nuevo proceso, más requisitoso, pero tenemos que cumplir con el Sistema Nacional de Seguridad. Primero que nada se les pide el Acta de Nacimiento Original, la credencial de lector, o otra identificación que sea oficial de México, comprobante de domicilio que no pase de tres meses y su CUR actualizada. Estos documentos, una vez que los revisamos, les damos una ficha de OSITA para que puedan acudir en hora y tiempo y no tener aglomeraciones aquí en la oficina. Para ello, este proceso, los documentos son escaneados, se les sacan las 10 huellas digitales, la foto del iris, la foto completa de su rostro y se escanean los documentos para que en un término de 10-15 minutos se otorgue la licencia de conducir.